¡Está cojando una caluda, que de hambre me terrorizó! ¡Me levanta el revuelo, pero que no me estoy moliendo! ¡Está cojando una caluda, que de hambre me estoy moliendo! ¡Y con mucho cariño para la costa de Oaxaca y el rey! ¡Báil, dale, dale! ¡Ya se va la revolcada, la cadera va a zarandeando! ¡El nello de la costa va en la muy sabroso este pándalo! ¡Ya se va la revolcada, la cadera va a zarandeando! ¡El nello de la costa va en la muy sabroso este pándalo! ¡Pero mira qué sabrosura! ¡Con el saxo con de Orobe! ¡Muy bien! ¡Y allá de acá todos los títulos acá! ¡Vamos a ver este le llaman todos! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Jaila! ¡Me dieron su fría! ¡Que estés! ¡Nunca está peleando! ¡Sí! ¡Ay, morroco, morro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!